¿Buscas diversión y conocer los mares de Puerto Peñasco? No te puedes perder los paseos en el barco Intrépid, donde encontrarás en un paseo de dos horas excelente música en vivo, vara libre y los atardeceres más bellos del mundo. Comunícate a los teléfonos 638-156216 y el teléfono 638-386-7433. Diviértete lo grande en Intrépid, no te lo puedes perder.